Mira, el tema del incremento, ya desde enero hay muchas escuelas que vienen notificando, ¿sí? Los incrementos incluso hasta junio, ya los papás están notificados, ya saben, escuelas que han hecho algunas en mayo, otras han hecho el incremento en abril, en febrero, depende también la situación de cada escuela. Y como te decía recién, siempre se notifica al papá y el papá ya está sabiendo este incremento. Ahora, ¿ha habido mucho incremento desde enero para aquí? ¿Y cuál es la proporcionalidad del mismo? Mira, el incremento va ampliamente por detrás de la inflación, o sea que ni siquiera hemos logrado alcanzar el número de inflación en cuanto al incremento, el porcentaje que se fue poniendo gradualmente, volvamos a repetir, va siendo gradualmente. Y tiene que ver, en febrero fue con el aumento paritario, en enero también se pagó como una ayuda extraordinaria de 80.000 por cargo, a partir de mayo empezaron a llegar las boletas del servicio eléctrico sin el subsidio, como ya había anunciado a nivel nacional, la quita del subsidio. Entonces son todas variables que juegan en el momento de sentarse y reestructurar la cuota. Acá te hago un paréntesis y lo explico una vez más, después de tantas veces, pero siempre está bueno recordar. Dentro de la cuota mensual, se cubren todos los costos de funcionamiento de las instituciones de gestión privada. Cuando me refiero a los costos de funcionamiento, costo número uno es el sueldo de nuestros docentes, de nuestros administrativos y nuestras ordenanzas, el alquiler de los edificios, aquellas escuelas que tienen alquiler, todo lo que es servicios e insumos que hacen el funcionamiento de una institución de gestión privada, de cualquier colegio, el mantenimiento edilicio, absolutamente todo está incluido dentro de la cuota mensual. El seguro de vida de los alumnos, seguro de vida de los docentes, la prestación de servicio y cobertura médica, el alquiler de los clubes donde hacemos educación física, absolutamente todos los costos. También te aclaro que con el tema de los haberes de los docentes y nuestros empleados, las escuelas de gestión privada manejamos exactamente la misma paritaria docente que acuerda el ministerio. Nosotros nos informan el básico, el valor de logra cátedra, los pisos salariales, y nosotros pagamos exactamente el mismo sueldo de acuerdo al cargo o a la obra cátedra del docente. Y lo que recibimos de aporte estatal es lo que todo el mundo conoce como incentivo docente, la planilla FONIR. Que también les recuerdo que hace dos meses las columnas de incentivo docente que venían de Nación dejaron de venir, ya no se reciben, y solo estamos recibiendo el incentivo docente que el Estado provincial se hace cargo. Eso implica entre un 10 y un 15% en el mejor de los casos del haber del sueldo docente. El resto que completa el sueldo docente sale de la cuota mensual de los papeles. Ahora, ¿cuántas son las escuelas que forman parte de esta asociación? Dentro de la asociación están todas las escuelas de gestión privada, excepto las confesionales y las cooperativas. Bien, y en ese sentido, ¿el valor de la cuota se acuerda de manera general o cada establecimiento establece el valor que considera más oportuno según las prestaciones que hacen? No, te vuelvo a recordar que el valor de la cuota tiene que ver con todos estos costos de funcionamiento. Hay escuelas que no tienen alquiler de edificios, otras escuelas que sí. Hay escuelas que tienen un solo nivel o más niveles, entonces más carga horaria de sus docentes. Hay escuelas que han recibido incrementos en sus servicios mensuales mayor que las otras. Entonces, uno saca el valor de la cuota de acuerdo a esa situación. Y también teniendo en cuenta que las escuelas de gestión privada acompañamos toda esta situación social de los papás. Porque nuestros papás forman parte de la sociedad riojana, nuestras instituciones forman parte de la sociedad riojana, y tenemos los mismos problemas y las mismas angustias que el resto de la sociedad riojana. Incluso, seguimos manteniendo las becas y las medias becas a la excelencia académica que tenemos desde siempre. Esas becas corren por cuenta de nuestras instituciones. Seguimos manteniendo la reducción de cuota por hermano. Seguimos manteniendo las cuotas reducidas ante una determinada situación familiar, como nos pasa diariamente por problemas económicos o por problemas familiares. Acompañamos continuamente la situación de la familia. No, le hago esta consulta porque muchas familias dicen, sí, pero en tal colegio vale tanto, en otro colegio vale tanto. Bueno, esta es la explicación, está bueno saberlo también. Aparte también, la cuota por lo general, de acuerdo al nivel, tiene un valor. Es decir, nivel inicial, jardín, que tiene un valor. Nivel primario tiene otro valor. Nivel secundario y superior, otro valor. Bien. Ahora, ¿se ha notado el éxodo de los alumnos a partir del incremento de la cuota? A partir del incremento de la cuota, no, pero sí a principio de año. Porque hay papás que ya veían una situación económica familiar compleja, entonces hubo pedidos de pase cuando terminó el ciclo electivo 2024, que termina en febrero de este año, antes de comenzar el nuevo ciclo. Ahora, ¿esos cambios se dan a la escuela pública o también a otras escuelas privadas, tal vez, con menor costo? A la escuela pública. Gracias. 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 Gracias.